... ... ... Ellos normalmente salen para el lado de la playa por donde estamos ahorita... ...pero ayer al haber tantos vientos salió al otro lado... ...y nosotros pasábamos en la plaza... ...la vimos pasar a la altura de la copa de los árboles... ...o sea, era ayuda demasiado baja... ... ... ... ... Gracias por ver el video